Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones del día de hoy, estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, perfumes y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse Y no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado en como cuidarnos, en cuidados personales para los hombres, en perfumes En como siempre estar y lucir perfectos Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre prendas que las mujeres aman en nosotros los hombres Porque las mujeres aman ciertos outfits o ciertas formas en que nosotros nos vestimos Y ellas se vuelven locas con esas prendas cada vez que ven un hombre con alguna de estas piezas A ellas les encantan y es como un imán que van y quieren ir detrás de él Así que si tú quieres saber cuáles son estas prendas y empezar a vestirlas para tener locas a todas las mujeres y detrás de ti, quédate conmigo La primera prenda que todas las mujeres aman y les encanta ver en un hombre es una playera básica, simple Es una playera que no tenga ningún diseño, ningún gráfico, ningún estampado, ningún absolutamente nada Solamente una playera básica, pero la favorita de las mujeres es la blanca A las mujeres les encanta ver a los hombres con playeras básicas, simples, blancas Es el color favorito, no sé que tiene este color, pero a las mujeres les encanta y las vuelve locas Así que ya sabes, empieza a buscar esa playera básica, blanca y empieza a utilizarla más de seguido La segunda prenda que las mujeres también aman, aman, aman en los hombres son unos tenis blancos Y no sé que tienen las mujeres con el color blanco, pero a ellas les encanta ver a un hombre con su outfit completo Y con unos tenis blancos, a ellas les encanta como nos vemos con los tenis blancos Así que empieza a utilizarlos, si no los tienes recuerda ir a buscarlos a la próxima vez que vayas a una plaza comercial La tercera yo creo que no te va a sorprender en lo absoluto y es una chamarra de piel, pero en color negro A las mujeres les encanta esta imagen de hombre rebelde, de hombre atrevido, de hombre salvaje, de hombre arriesgado Así que principalmente la chamarra favorita de muchas mujeres es la chamarra de motociclista Así que ya sea que sea una chamarra simple, negra de piel o una chamarra de motociclista Ve detrás de ellas y si tienes las dos pues ya ganaste muchos puntos Y empieza a vestirlas así para que conquistes a más mujeres La siguiente prenda que las mujeres aman en los hombres es una camisa de manga larga Pero en color negra A las mujeres les encanta ver a los hombres en camisa de manga larga negra Porque ellas dicen que se les hace mucho más sexy y atractivo un hombre con una camisa negra La siguiente prenda es una gorra Yo ya en un video anterior que les hice cuáles son los accesorios que las mujeres aman en los hombres Que se los dejo aquí arriba en la tarjetita por si no lo han visto Y acá abajo en la descripción también para que vayan a verlo Yo ya les dije que uno de los accesorios es las gorras Y también aquí lo vuelvo a repetir Una de las prendas o accesorios que las mujeres aman, aman en los hombres Son las gorras porque para ellas son hombres relajados, atrevidos, divertidos Y sin duda alguna tienes que también utilizarlas La siguiente prenda es un pantalón de vestir Las mujeres aman, aman, aman como se ven los hombres con pantalón de vestir Pero a ellas les encanta principalmente como nos vemos con los pantalones de vestir Pero color gris Si, las mujeres aman el pantalón gris de vestir en nosotros los hombres Así que ya tienes una nueva combinación para empezar a hacer entre el pantalón gris Y la camisa de manga larga negra Otra prenda es los zapatos de vestir Pero en color negro y café A ellas les encanta Como nos vemos yo poco a poco te voy a ir armando aquí este outfit Si te vas dando cuenta Una prenda se puede ir complementando con la otra Ya llevamos los zapatos, ya llevamos el pantalón gris Ya llevamos la camisa negra Así que ya tienes todo, un outfit completo Para que a la próxima vez que salgas a un bar Salgas vestido de esta forma Y vas a ver que vas a seducir a muchas mujeres La novena prenda que las mujeres aman También los hombres Es un traje hecho a la medida Las mujeres les encanta Y yo creo que a cualquier, cualquier mujer que le preguntes Si le encanta como se ven los hombres en trajes Te va a decir que si Y les fascina como se ven los hombres Principalmente con un traje hecho a la medida Así que si tienes por ahí un traje que te queda muy grande Un traje que fue de tu tío Un traje que fue de tu papá De tu hermano, de quien sea Mándalo a hacer a tu medida O puedes ir a cualquier tienda departamental O cualquier tienda donde vendan trajes Y mandarte a arreglar ese traje que tienes O que vas a comprar Y lo hagan exactamente a tu medida No tiene que ser uno exactamente con un sastre Que tú vayas y te lo midan Y te midan los hombros, las piernas y todo eso Y que te lo hagan exactamente Puede ser un traje que compres en cualquier tienda Y ahí mismo te lo arreglen, te lo ajusten a tus tallas, a tus medidas Es muy importante porque a ellas les encanta Como se ven los hombres con un traje El negro y azul marino Principalmente el azul marino Son los colores que en los trajes Les encantan a las mujeres Y esto último no es una prenda como tal Pero sí es muy importante Llevarla, vestirla como tú lo quieras ver Y es tener confianza en ti mismo Porque no importa cuántas prendas llevas Qué cueste tu ropa O qué es lo que lleves puesto Mientras lo lleves como confianza Las demás mujeres lo van a notar Y eso es lo que les va a gustar de ti No tanto quizás tu físico Sí, claro, les va a importar mucho como te veas Pero mientras a ellas les demuestres Que tienes mucha confianza A ellas les va a gustar muchísimo más Y pues bueno muchachores Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y les haya servido este video Sobre las prendas que más les gustan a las mujeres Y empiecen a vestirlas Y empiecen a tenerlas en su closet Si es que aún no tienen alguna de estas prendas O la mayoría de estas prendas Si no las tienen Pues ya saben por qué están solteros Por qué no han aprendido a vestirse Como les gusta a las demás mujeres Ya sabes que si te gustó este video Dale like No olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí En todas mis redes sociales Que te las dejo acá abajo en la descripción Pero principalmente en esta ocasión Ve y sígueme a mi Instagram Porque ahí te doy muchas ideas de outfits De cómo puedes combinar estas prendas Y muchas otras prendas más Recuerda también suscribirte aquí a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés entrado en lo último En moda, estilo y cuidado personal Y sobre todo aquellos detalles Que a las mujeres les encantan de nosotros Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck